Yo soy Marlén López González, soy presidenta y fundadora de México Legendario. Mi función, bueno, es dirigir y coordinar todos los proyectos que se dan en esta organización. México Legendario es una asociación civil no lucrativa que surge hace cuatro años. Empieza con un proyecto que se llama México Legendario, del cual, bueno, pues yo soy fundadora. En ese proyecto lo que se buscaba era difundir y preservar las tradiciones mexicanas, mostrar la esencia de los artistas, de los artesanos mexicanos, haciendo que ellos mismos valoraran su trabajo. Y al momento de mostrarlos en eventos, en ferias, que a lo mejor también había extranjeros, ellos tuvieran esa parte de decir, bueno, pues mi artesanía vale mucho y puede estar a la altura de otros productos internacionales. Y también era preservando las tradiciones, pero a partir de un contexto histórico. Yo compro una artesanía, compro una obra de algún mexicano, pero también voy a saber su historia, voy a saber por qué lo hizo, cuál es su contexto familiar, cómo creció. Y hacer también que la persona que lo compre o la persona que estuviera apoyando al artesano, también dijera, estoy comprando esto, pero tiene valor lo que estoy comprando. Y ya no se malbarata el consumo o la compra de tal artesanía. Después, bueno, pues esto se empieza a organizar esta cooperativa de México Legendario con jóvenes universitarios, sobre todo comunicólogos. Se hace una página de internet, www.mexicolegendario.com, donde se hacen las notas, o sea, se cubrían las notas, se cubrían reportajes, y a su vez esos reportajes se complementaban con eventos culturales. Empezamos a trabajar en varios proyectos, se nos empiezan a acercar artistas, pintores, músicos, poetas, y nos vimos a la necesidad de hacer como fusionarnos y decir, bueno, pues entonces ahora qué hacer para que esto sea realmente algo más grande, para apoyar más, para hacer un bien social y a la vez un bien común. Entonces, bueno, pues ya sale lo que es México Legendario, la cual, bueno, pues es una asociación civil que se sustenta en el desarrollo y la preservación de actividades y proyectos culturales que realizan nacionales en México. La obra de arte se puede decir que es única, ¿no? Única en su estilo. Y esto es realmente que se muestra una sola esencia. Y en cuestión de la artesanía, sí también tiene una esencia, el artesano lo muestra, pero lo va a poner en una extensión de más piezas. Esa es la diferencia entre una obra de arte y una artesanía. La artesanía se puede decir que se da a partir de dos piezas a más, mientras que la obra de arte se aprecia como única, su esencia. Entonces, de cierta forma, el arte y la artesanía están muy relacionadas, porque, por ejemplo, cuando estábamos haciendo eso de México Legendario, el arte es apoteca, hay muchos artistas que una obra la ponen, la plasman de tal forma que sea una obra artística, y también apoyar como que se complementa con los artesanos, que lo hacen ya en la parte grande, en la parte más como abundante, ¿no? Y la idea aquí es que, bueno, tanto la artesanía como el arte se valoren. Los artistas dicen, bueno, es que mi obra, la mejor, mi obra artística vale más de 10 mil pesos, por decir algo, y una artesanía, a lo mejor, 10 pesos. Entonces, aquí el objetivo de esta asociación es que las personas que compren la artesanía digan, bueno, eso tiene un valor, y a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo te doy, si tu monto es de 10 pesos, no, yo lo valoro en más, y te voy a pagar más, porque valoro tu trabajo. Y a lo mejor el artesano dice, es que ya no me va a dar pena cobrar 10 pesos, y a la vez que llegue y me diga, no, es que como 10 pesos, bájate más. No, el precio ahora es de 100 pesos, y tienes que valorarlo, porque es mi esfuerzo, mi trabajo, y aparte un contexto social, cultural, histórico, y apoyo a que se siga preservando la cultura. Por ejemplo, ahorita con nuestra página de internet, nosotros lo vemos, que el objetivo era mostrar al mexicano, o sea, enseñar la cultura al mexicano, que valorar al mexicano. Y ahorita con todo lo que hacemos de ver quién nos visita, cómo nos visitan, de qué partes del mundo nos visitan, pues sí es sorprendente que hay más visitas de Alemania, de Estados Unidos, de Países Bajos, también de Sudamérica. O sea, hay como esa parte de interesarse por la cultura mexicana de otros países, y nosotros es lo que nos hemos visto en esa asociación. Muchas veces decimos, bueno, vamos a tener un evento de México legendario. Cuando estuvimos organizando este evento, muchas personas nos preguntaban, bueno, pero amor a la mexicana, ¿qué? Y como que se veía esa parte de la discriminación de decir, oye, es que México, el folclor, como que hay esta parte de rechazo malinchista, ¿no? Entonces, nosotros les decíamos, bueno, pues conoce, atrévete a conocer que México también es un país moderno y podemos traer las tradiciones a lo moderno. Entonces, es como esta parte también de enfrentarnos, la asociación civil, de decir, a ver, conoce las tradiciones, pero no crees que va a ser todo tradicional, sino la tradición se va a enfocar a artistas nuevos, a artistas que traen nuevas propuestas, y que te vas a enriquecer y vas a conocer más cosas. Nosotros planteamos una dinámica como asociación, una temática. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de un proyecto México en la piel, el cual va a invitar artistas, tatuadores, pintores, y demás que muestran esa parte de la importancia del arte en la piel. Entonces, nosotros, para incorporar a otras asociaciones, vamos a invitar a una asociación, a una fundación para tratar lo del cáncer de piel, que de cierta forma aquí se va a ligar. Yo voy a ir a un evento cultural, voy a conocer la parte artística de los tatuajes, que es la parte de los lienzos, el cuerpo como lienzo, pero a su vez voy a apoyar también a otra asociación y voy a hacer conciencia de cómo se da el cáncer de piel, cuáles son las causas y toda esta parte, y bueno, pues nos apoyan, tanto en una conciencia social, tanto como ver la cultura, la cultura a partir de los problemas sociales. Muchas veces estamos como preguntándonos, ay, es que la educación es como importante para la sociedad. La cultura es importante, pero nosotros como asociación civil proponemos lo que es la pasión. Esa es como nuestra base, la pasión por lo que tú hagas. Y en México, desgraciadamente, muchas veces vamos haciendo las cosas nada más como por hacerlas y nos quejamos de todo lo que pasa en nuestro entorno, de la sociedad, de los conflictos, pero no le encontramos esta parte de, bueno, voy a hacer algo bueno, pero a partir de lo que a mí me gusta, voy a hacer que cambie la persona, que los niños, por ejemplo, los niños abran su conciencia de que México es un país rico, que México es un país donde se pueden explotar muchísimas cosas como recursos, como cultura, como la parte científica, ¿cómo lo voy a hacer a partir de la cultura? Pero para yo dárselos a los niños a que lo entiendan, les tengo que fomentar primero la pasión. Entonces, es decir, muchas veces los padres, cuando nosotros hemos platicado en nuestro grupo, los socios decimos, bueno, es que a veces los niños dicen, es que yo quiero ser, no sé, artista, bailarín, y los padres dicen, ay, pero tienes que fijarte en otra carrera que te deje. Entonces dices, bueno, a partir de ahí, ya el niño está entendiendo que el ser bailarín, lo que le apasiona no le va a dejar nada, o voy a ser músico, no, búscate otro empleo, porque músico, o sea, te vas a morir de hambre. Y no, o sea, es, desarrollate en tu área y vas a ser buenísimo y conforme seas bueno, conforme seas, este, te desarrolles y seas talentoso, lo demás va a venir solo. El dinero, el desarrollo económico, social, viene también solo. Entonces, eso es también como la dinámica. De hecho, los socios que estamos y las personas que se integran a la asociación civil, eso es uno de los requisitos. Que tengan la pasión por lo que hacen. Si soy contador y voy a contribuir en esa asociación, tienes que desempeñar muy bien tu papel de contador. Si eres artista, tienes que ser excelente en ser artista. Si soy comunicólogo, comunicar perfectamente. Es como esta parte de, haz lo que te apasiona. Como dicen, la unión hace la fuerza. Y muchas veces hemos perdido el sentido de lo que es un ganar-ganar. Siempre vamos como compitiendo, ¿no?, en la sociedad. O sea, yo soy artista, pero yo sí quiero ser mejor que tú. O yo soy, no sé, político y soy mejor que tú. Como esta parte del competir. Y muchas veces hace que se fracturen o que entren en conflicto. Cuando nosotros nos damos cuenta que había muchos artistas que tienen obras padrísimas, que tienen obras que realmente nos pueden dejar algo muy bueno, que nos pueden transmitir conciencia, esta parte de disfrutar una obra de arte, de entenderla, y sobre todo el conocimiento, nos damos cuenta que era importante juntarlos para hacer la fuerza. No es lo mismo decir, te invito a una exposición donde va a estar un artista y te va a mostrar su pieza de 15 cuadros, y obsérvala y platícala, y tú llegas a la exposición. Y como niño de secundaria que llegan y nada más apuntan, y no saben ni qué es lo que están analizando. Ahora, con estos eventos que propone México Legendario, te voy a mostrar un tema, pero van a estar 15 artistas que van a estar compartiendo sus puntos de vista. Si tú llegas, en lugar de estar apuntando el papelito, la ficha, donde te dice de qué se trata, tú vas a convivir con el artista y le vas a preguntar, bueno, ¿y por qué ese color rojo? ¿Por qué no mejor amarillo? ¿O qué significa tu obra? ¿Qué interpretación le das? Para mí, a lo mejor, es un cuadro, a lo mejor, donde es una mujer, yo digo, bueno, esa mujer me representa la pobreza en México, no sé. Y a lo mejor el artista dice, no, pues yo estaba sentado en un lugar y de pronto pasó la señora y yo la pinté, pero para mí significa la abundancia, la naturaleza. Entonces, ya ahí se rompen las creencias, y además, pues no, pues también el mexicano o el extranjero valoran, ¿no? Valoran. Y el unirse hacen que esta conciencia social, estos temas, bueno, pues se hagan más grandes y a la vez se interese más el público por conocerlos. Entonces, nosotros siempre creemos que en esta asociación civil es dar y recibir es lo mismo, y asimismo, un ganar, ganar, te lleva a que los artistas, las personas que están colaborando, vayan progresando, y sobre todo, bueno, si progresa la asociación, si progresan los artistas, obviamente que México se logra la misión que es proyectar su talento hacia otros países. La idea de lo que es ya como tal México legendario es que llegue a pactar proyectos. O sea, por ejemplo, si hay otra organización, no sé, cultural, que esté en otro país, a lo mejor podemos poner un ejemplo, la oriental, que lleguen y que nos digan, bueno, nosotros tenemos o en mostrar a lo mejor una galería de arte oriental, o que tenemos artistas, bueno, pues nosotros también, para hacer este contexto del arte mexicano, pues a lo mejor podemos derivar lo que es alguna artesanía, alguna obra de arte, o algunas tradiciones o costumbres que se hayan derivado de esa cultura. Entonces decir, bueno, mira, esta es la cultura como tal, la oriental, pero los mexicanos a lo mejor el arte de la talavera en Puebla, que viene también muy ligado a la parte oriental, a lo mejor podemos verla. Como esta parte de, bueno, hay artistas mexicanos que se apasionan mucho por ese arte, pero a lo mejor le ponen un toque mexicano. La comida a lo mejor llega aquí a México y ya le ponen a lo mejor picante a la comida oriental cuando es como rompe la idea, ¿no? Entonces es como, ¿cómo ha llegado aquí esa cultura? Y a la vez, ¿cómo la transforman los mexicanos? Y se hace otra nueva forma de ver esa cultura. Entonces la idea es que te muestro la cultura como tal, pero a su vez te voy a mostrar la parte de cómo México ha adoptado esa cultura. Y hacemos ya la parte multicultural y el intercambio. Y sí, la idea es que en un futuro próximo se lleve a otros países la cultura mexicana y si hay ese intercambio también de que otras culturas quieran venir a compartir con nosotros, también se les puede apoyar, ¿no? La idea de la asociación civil como tal también es que las personas que tengan proyectos, o sea, si en el público hay alguien que tiene un proyecto ya sea social, cultural, que por cuestiones financieras, por cuestiones de difusión o simplemente por cuestiones de orientación o que no saben cómo empezar o cómo dirigir su proyecto, bueno, pues los invitamos a que se acerquen a México Legendario. ¿Quiénes? Bueno, pues aquí nosotros podemos orientarlos. Ellos mismos van a coordinar su proyecto, porque esa es la idea, que ellos mismos coordinen sus proyectos, pero nosotros les asignaremos un equipo de apoyo que ellos puedan decir, bueno, pues me hace falta la mejor redacción, me hace falta la mejor una orientación en cuestión de contexto histórico, o a lo mejor me hace falta pintores o fotógrafos. Nosotros les hacemos la invitación para que unan fuerzas y lleven a cabo su proyecto y lleven a cabo también ese sueño, ¿no? Que no se quede nada más en papel.